Mi nombre es Manuel Monterrosa, estoy cruzando el Tapón del Darién, una de las fronteras más peligrosas y temidas del mundo. Acompáñame en este recorrido porque te mostraré día a día cómo lo hice. Suscríbete a mi canal y comencemos. Hemos amanecido en playa Armila después de haber estado atravesando la... Un compañero nada más. Estas personas vienen tres días subiendo la loma con gripe. Hay muchos niños, estamos en comida. Bueno gente de YouTube, hoy hemos amanecido en playa Armila después de haber estado atravesando la selva del Darién prácticamente todo el día. Llegamos ayer a las 7, 8 de la noche. Personas terminaron de llegar a oscuras, acá los terminaron de sacar en una lancha. Y hemos amanecido en playa Armila. Ya estamos dispuestos a seguir la ruta. Les seguiremos mostrando toda la ruta del Darién, cómo son estos caminos por acá. Sigan con nosotros en este episodio y en este recorrido que estamos haciendo. Por el famoso o el peligroso o gran temido Tapón del Darién. Una de las selvas o fronteras más difíciles de cruzar en esta parte del mundo. Bueno, estamos saliendo ya. Estamos pasando por un punto que llaman Arminia. Donde amanecimos hoy y nos estamos dirigiendo a un día de camino hacia Panamá. Bueno, ya estamos en Panamá. Nos dirigimos hacia un punto que llaman La Montaña del Diablo. Una montaña que son 8 horas para subir y 8 horas para bajar. Y aquí seguimos en este recorrido, señores. Atravesando el Tapón del Darién. Una de las selvas y fronteras más peligrosas de Sudamérica. Pero por lo menos acá la importancia es la seguridad. Hay muchas personas que vienen solas, se han perdido, no saben hacia dónde van. Yo creo que mientras la persona pague un guía, una persona que lo lleve por esta ruta del Darién, no hay ningún problema. Pero bueno, estamos descansados y ha comenzado la mañana. Comenzamos a caminar. Son las 9, las 9 de la mañana. Esta comunidad se llama Indígenas Cunas. Donde hemos acampado esta noche. Grupo de Indígenas Cunas. Bueno, aquí termina la playa. Y ingresamos nuevamente hacia las montañas. Vamos a un grupo de gente de aproximadamente 200 personas por esta ruta. Pasando agua, ríos, playa, arena, piedra. Esta es una de las formas como se atraviesa el Tapón del Darién. Este es el hermano del Prieto, el pana que lleva el bastón. No sé si conocen el Prieto, el rapero venezolano. Raperos o hijos, no sé qué es lo que canta. Y aquí vamos, señores. La mayoría de estas personas persiguiendo el sueño americano. Gracias. Gracias. Ya hemos avanzado en la selva. Y estamos subiendo por este río hacia arriba. Aquí estamos caminando. Caminando. Niños de emigrantes venezolanos que están atravesando parte de la selva. Y van disfrutando y aprovechando para bañarse en este río. Ya que estas aguas acá son... Miren cómo son estas aguas. Transparentes. Bueno, y mientras continuamos con el viaje, miren. Los muchachos acá han cazado un... ¿Cómo es que se llama? Cochino de monte, ¿verdad? Tecari. Huele a... Huele a... Huele a vaquiro. Un vaquiro, ajá. Vaquiro. ¿Cuántos... ¿Cuántos años puede tener ese? ¿Dos años? Está joven, ¿no? Bueno. Buen provecho, muchachos. Sabroso que es eso. Yo lo comí una vez. Ajá. Un vaquiro. Cochino de monte. Acá en el Darién. Acá en el Darién. Toma, agarra ahí, Mariano. Ahí vamos. Son las 2 de la tarde. Estamos caminando desde las 9 de la mañana. y avanzando por este río donde esperamos dormir hoy para luego mañana enfrentar una subida o una loma que llaman la loma de la muerte. Vamos un poco retrasados, dice el guía, pero bueno, ahí vamos, en el nombre de Dios. Ok, gente, hoy hemos dormido aquí. Estamos prácticamente a pocos metros de empezar a subir la montaña que llaman la montaña de la muerte. Es verdad que una selva con muchísima humedad, olores, ya nos estamos quedando sin comida prácticamente. Estamos viendo qué es lo que tenemos. Nos esperan, dicen los días, que 3, 4 días de camino, depende del rendimiento de nosotros. Ha sido toda una pasada esta selva del Darién. El cuerpo ya empieza a cansarse, hay muchísimos niños, estamos sin comida, para arriba donde vamos no hay agua, hay mucha gente que no lleva agua y vamos a seguirle mostrando todo lo que va a pasar en este recorrido. Acompáñenos porque de verdad que ya el asunto se está poniendo un poco complicado y estamos todavía a 4 días antes de salir a la zona donde nos vamos.